En la Escuela Estudio empecé a aprender a tocar el bajo y estar con amigos y expresar todo lo que sentimos entre nosotros. En la Escuela Estudio yo he aprendido a tocar guitarra, a tocar diferentes canciones. Además, la Escuela Estudio nos ha enseñado a hacer un solo equipo. Y es importante ir a Viedo ya que queremos hacernos conocer, queremos hacer conocer esta música.